Hola a todos. En este video vamos a aprender a cómo solicitar una tarjeta de biblioteca en línea. Tener una tarjeta de biblioteca les permite sacar libros, películas, revistas y, dependiendo de su biblioteca local, otros artículos disponibles. Estos incluyen artefactos escolares e incluso vestidos que pueden usar para los bailes escolares. Como siempre, pueden usar el navegador de preferencia de ustedes. En este video yo voy a usar Google Chrome. Y bueno, pues para empezar, primero tenemos que ir a la barra de búsqueda del navegador y vamos a escribir www.google.com y esto nos va a llegar a la página principal de Google. En la barra de búsqueda vamos a escribir A, P, P, L, Y, L, I, B, R, A, R, Y, Indianapolis. Y esto se traduce en Aplicar Biblioteca Indianapolis. Cuando lleguen a esta página van a hacerle clic en la primera opción donde dice Get a Library Card. Y esto se traduce a Obtener una tarjeta de biblioteca. Esto nos va a llevar a la página principal de la Biblioteca Pública de Indianapolis. Y para solicitar una tarjeta de biblioteca vamos a navegar hacia abajo y le vamos a hacer clic en la palabra online que se traduce en línea. Eso nos va a llevar a la aplicación en donde van a escribir toda su información para poder calificar. Todos los cuadros con un borde rojo indican requisitos. Los cuadros con un borde gris pueden dejarse en blanco. En el primer cuadro van a escribir su nombre, en el tercero van a escribir su apellido, y en el cuarto van a escribir su primera línea de dirección. El quinto cuadro está reservado para una segunda línea de dirección si es necesario. En el próximo cuadro se escribe la ciudad, que es Indianapolis, y en el cuadro siguiente se escribe el código postal. Y los últimos tres cuadros están reservados para su correo electrónico, su número de celular, y finalmente su fecha de nacimiento. Es muy importante asegurar que su número de celular esté registrado a su dirección en el condado de Marion para poder calificar para la tarjeta de la Biblioteca Pública de Indianapolis. Si su dirección no está en el condado o su celular no está registrado, no podrán calificar para la tarjeta. Después de llenar toda su información, van a navegar hacia abajo y hacerle clic en estos tres cuadros que son los términos de acuerdo. Al marcar estos cuadros, usted acepta ser responsable de todos los objetos extraídos de la biblioteca y pagar por los artículos perdidos, robados o dañados. Además, acepta informar a la biblioteca de cualquier cambio en su nombre, dirección, etc. Finalmente, van a hacer clic en donde dice Apply Now, que se traduce en Aplicar Ahora. Antes de calificar para la tarjeta de biblioteca, deben de verificar que su número de celular está registrado a una dirección en el condado de Marion. Para hacer esto, deben recibir un código a su número de teléfono. Pueden elegir recibir el código por mensaje de texto o por una llamada. Yo voy a elegir por mensaje de texto. Recibirán su código de manera oportuna, pero si no les llega después de unos minutos, pueden hacerle clic en donde dice Send Message Again, que se traduce a Mandar Mensaje de Nuevo. O pueden hacerle clic en donde dice Call Again, que se traduce a Recibir una Llamada de Nuevo. Después de obtener el código, simplemente lo tienen que escribir en el cuadro disponible. Si su número es verificado, recibirán este mensaje que obtiene su número de tarjeta de biblioteca y el número de PIN. Pueden empezar a sacar recursos por línea o pueden ir a cualquier ubicación de la Biblioteca Pública de Indianápolis. También recibirán este correo electrónico, que igual incluye el número de su tarjeta, al igual que el número de PIN. Pueden comenzar a usar su tarjeta cuando gusten. Si por cualquier razón su número no es verificado o usted no califica para una tarjeta, puede ir a la página de contacto de la biblioteca. Aquí puede elegir mandar una carta por correo, llamar al primer número disponible o mandar un correo electrónico para pedir ayuda.